Este video fue grabado de un directo en Twitch. Directos todos los días a partir de las 9.30 pm. Pásate. Esto es... Contenido B Anita Max Swin... ¿Pulsa? Ni si estaba escuchando, porque se me olvidó levantar el micro. Pero ya, si está escuchando. Ya sabíamos, ¿no? Control. Aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido Delta. El ascensor de la estación de bombeo no funciona. Así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. Vamos. Estamos en un lugar ficticio, ¿no? O sea, Gears no sucede en ningún... ...país, ¿no? En específico. Supongo. Se ve bien, ¿eh? ¿Qué? Tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada. Recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue. Quizás se deba a una exposición directa a la emulsión. ¿Tu monitor? Cuidado. Son extremadamente volátiles. A ver, ya se te metes. ¿Montan? ¿Qué quiere decir con luz tenue? Ahí, siguiendo... ...que brillan en la oscuridad. Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. ¿Qué pedo? No funciona. Estas puertas son gruesas. Se aguitaba. Control, aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. ¿Qué pedo? Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien. Tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bird, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé. No parece buena idea. Voy a tener en cuenta tu consejo, Cass. Ahora vamos. ¡Sí, señor! Qué mamón, ¿no? Vámonos, Cole. Muévete. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo superará. Marco Antonio... Fonix. ¿Qué? Marco Antonio Fonix. ¿Qué por acá? ¿Dónde estamos, güey? Como en una estación, en una fábrica, ¿qué es? Ah, sí, en una fábrica. ¿Cuánto entrar a la fábrica? Sí, lo vi. Creo que hay un lanser. Creo que preferiría no a darlo hecho. Voy. ¿Qué te falta? ¿Qué falta? ¿Qué? 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 Una hammer boost. ¿No quieres cuatro balas de sniper? Sí. ¿Qué? Ahí, ahí, güey. Oh. Oh. Wow. Chiquir, pero hoy empezamos una hora y media tarde Por mi culpa, la verdad Si, si Pero, pues no mía, ¿no? A mí no Es que estaba lloviendo Esa es la madre Pero, ¿por qué está así radiactivo el güey? No sé, le metió el pito al... Le metió el pito al... Bro ¿Estás bien? Ya estás bien Gracias Me da a mí que en este acto o en esta misión Si vamos a morir varias veces No Ahí hay algo, munición ¿Me ocupas? No Acá hay madre, me lo voy a comer No me morir No me morir ¿Estás bien? Si Pensé que me mataban de un madrazo güey Pensé que reventaban así de golpe, pero no No No, es lo bueno Tira un paro Tira un paro Tira un paro O sea, me suena el multijugador, ¿podría ser? Que hay un lugar así en multijugador ¿Algo mapa inspirado en lo parecido? Quizá Si no Quizá Una estación petrolera por allá Encuentro una entrada a la fábrica Encuentré Voy a bajar a él Ya está Aquí hay Agua según ¿Encuentró la entrada? Yo, me sentí naco, yo no digo agua ¿Te sentiste naco? Porque dijiste agua, que te pases y no pasa nada Es una expresión común wey, una expresión coloquial que se usa Se sintió naco Cuidado compañero Atención compinche Sí, quizás sea compinche Pero oye, no se lo digas a Bird Ya está cagado de mierda Cuidado calaica amigo Calaica pana Fuera de cámara eres todo un caballero Por aquí no me la ve Todo un... ¿Hablas como Aristócrata? Pero del siglo XVII Te juro jugar Aristoputo Un caballero, no te digo Entramos ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos dos minutos Bien por ti sabiondo Danos tu ubicación El sótan Es un basurero Control Aquí Delta Fuiste tú Recibido Sigan por la fábrica hasta que encuentren la sala de control de los carros Usaré los carros para llevarlos hasta la mina Delta Quiero más caros Ya no Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado, tiene el coco A ver si pueden volver a encender las luces Delta 1 fuera No tengo que ayudar Me como los huevos el coco Es muy gruesa para cortarla Vaya por dios Encuéntrense Ahí Encontré wey Bueno No olvídalo Un pebito muerto Bien Ven conmigo Ya Ya lo encontraste Ya No, no mames Creo que nunca había jugado el Gears 1 completo Si de que una misión ¿Tampoco? No, pero pues Me siento de Nada más para que agarras el camino correcto mamon Había dos Un premito Ay wey Un premito Bueno ya entendimos no? Cómo dura la cinemática Te comen la roma Hey! Creo que lo tengo Si Bird Lo hiciste Si, capaz de las quieres Ah? Que? No importa Bro Pura cinemática Jaja 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 El equipo de rescate ¿Qué te pasa bro? Estaba asustado el wey Estaba esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control de los carros ¿Dónde están? Bien Tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo Pobre cabrecis Pinche Fenix mal pedo wey Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntale si ha visto algún Geobot Aún necesito uno para nuestro Junker Oye Bird Sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix fuera Marco Antonio se dedicó a esperar ¿Para dónde? ¿Regreso? No, ya abriste wey ¿Dónde vas? Oh ¿Qué viejo? Delta 2 adelante Vigilen los ductos Enterado No van a creer dónde estuvimos Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del G y D son confusas Parece que están en... ¿El sistema de drenaje? ¡Hay mierda por todos lados! ¿Qué te pasa Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico Sí, también genera enfermedad Delta 2 cambio y fuera ¿Se puede entrar aquí? No puede ser No va a ver No va a ver Hasta la baja No va a ver Un fan de la América wey Ya ves wey Que pedo De la América Hasta amarillo estaba el wey Viste? No mames que loco Ahí nos estaba esperando wey Dijiste la palabra secreta cabrón Tenemos trabajo que hacer Que pedo Sí Cortamos por aquí Sí Cortamos por aquí Hay que mucho, mucho eh ¿Tiene idea o qué? Se va a romper el creeper Se va a romper Se va a romper Se va a romper Creeper 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 Ahí ¿Sigues vivo? No 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 va a que caigo No pues es que tengo que Pues es que no me puedo tirar estos mods Voy a ir para allá supongo Uh, preferencia Oh Estoy igual todo Bro Es que estamos muy grandes creeper No, a ver ¿Cuál es el que se cae? Uno más adelante Ese en el que vas ahorita Ah, pues no A lo mejor se puede pasar así nada más, eh ¿En cómo ayudarte, bro? Ya vi como creo No, puto No me dejé solo, cabrón Es que explotaste a uno que estaba ahí Wow, son un chingo Wow, chaval De hecho, vienen más, de hecho A parte de la que van a matar a otro Wow, chaval ¡Se mataron la escopeta! Oh mames, cabrón Ya pasamos, ya Pasamos, güey ¿Estamos en el mismo? Ah, ya entendí Hay que seguir un camino, güey Hasta que... ¿Sabes? Por ahí o por acá, güey Quítate Si Corral, creeper, creeper Ah, me escoí No tengo un niño, no tengo ¿TP? No Madrita sea Es que ya, ya pasé, pasé ¿No tienes a tu pe? ¿Si? Excelente Uy Vale Ahí viene Oh mamo Oh Están por todas partes No No, la baba que deja también mata O sea, también baja vida Como ácido, ¿no? Tuvo suerte ¿No se abre? Si Se abre Una ciga ¡Oh! Está re duro, eh, pero me quise aventar para atrás y no pude Se le giró High voltage High voltage Ok, ya bajamos otro nivel Caí allá, ok Nada Más munición Excelente Tienen buen aspecto, chicos Y también huelen bien Huele bien Huele bien Como quieras, hermano ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravillas Baja ¿Y ese sistema? Eh Baja, ¿y ese sistema? Locos ahora No, me No, me No, me No, me ¡Ya estás bien! ¡Viene uno Creeper! ¡Viene uno! ¡Ay, mon, tu primito! ¡Qué va a chingar! ¡Gracias! ¡Broder, broder, broder, broder! No sé si lo maté, wey. Creo que ahí sigue, eh. Agua eso. ¡No! ¡No! Te aturaste con una cobertura. ¡Viene algo! ¡De arriba! ¡Una lava menos! ¡F***! ¡Súblanse todos! ¡Tú ver! ¿Qué fue eso? ¿Y mi ballpark? ¡Mana! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué buen cable! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No había spawneado! Iba avanzando y me spawneó una larva de esas en la cara. Pero no me tronó. ¡Vente! ¡Ahí voy! ¡Ya tengo granadas! ¡Ya tengo granadas! ¡No! 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 ¡Boo! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Listo! ¡No! ¡Tú! ¡No! 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 ¿Cómo se llama el bote ese? ¡Las tengo! ¡Vosco! 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 ¡Acto 3! El vientre a la vez. Cargamento de colisión. Cuéntase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Ya acabemos con esto. ¡No más! ¡Hagámoslo! Control, nos dirigimos al horno. ¡Desvía los carros! ¡Aña, vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! ¿Cómo? ¿A donde sea? ¡No más! Yo creo que sí cabían todos aquí sin pedo, ¿sí? ¿Puedes un chato? Gracias. ¡Ata! Control, nos dirigimos al horno. ¡Desvía los carros! ¡Aña, vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! Oh, por favor. Chota se ríe. ¿Quién te ríes, cabrón? Oye, ¿están bien? ¿Están chidos los mapas? O sea, la campaña. ¡Güey, tu papá! ¡Qué divertido! Mi primera montaña rusa. ¿Termina vez? ¡Termina vez. ¡Güey! ¡Güey! ¡Blo! Me puse a hacer ejercicio Luego hice mi esa madre De mi lesión de Java Mi lesión Mi lesión de Java Y ya luego me Dije no pues voy a empezar el stream a las 9 Era como a las 9.15 o así Más o menos cuando me mandaste el mensaje Pero como vi que estaba viviendo bien cañón Así que no más Me esperé un rato Marcos, ¿dónde está afuera? Es la tortilla Pero También en caldo Ah bueno pues sí en caldo Se requiere Ah es que te ponen un Wambi Con un cabrón Keeper No mames wey Tuve miedo wey Auténticamente tuve miedo Ya no quería cagarlo otra vez A mí me dieron un disparo Y me bajaron casi toda la vida Ah pero tuviste fe Te hubieran bajado menos vidas Y comieras tortilla wey Estarías más fuerte Nada que ver Muere Para que el suelo No mames Shhh Yo no sé si quieres decirlo creo En directo de Overwatch Va va vamos a salirnos de esa cosa No metela a ver Mañana si lo vamos a empezar a las 9 en punta wey Depende de ti No si pero digo O sea no va a ser firmación O sea para Para dejar otro rato para Valheim O como lo hacemos Ah perdido Quieres grabar Valheim también Pues si no porque Todos queremos guardar todos los Gears wey ¿Escuchan eso? Si Pues vamos Grabamos un Gears por directo Empezamos desde las 4 de la tarde Bien Empezamos desde las 4 Desde las 2 A la verga desde las 2 Ah wey Mira de 5 a 9 Gears Y de 9 a 1 a Valheim A ver que yo al mismo tiempo Enemimos En el mismo tiempo ¿Para donde wey? Ah Si ya le había dado Vente Vente A ver A ver dime Cómo era el plan De 5 a 9 Control aquí delta ¿Me escuchas? Gears Y de Recibido De 9 a 12 1 a Valheim ¿Escuchan eso? Si ¿No te gusta la idea? Pues vamos Al revés No Que sean más horas de Valheim ¿No? Es que Valheim Es un chingo de farmeo Y así Y Gears Son varios Entonces dan igual Cuidado Nada No, nada Casi me muero Dale mi chavo Dale mi chavo Fue detrás deigo ¿Cómo va algo? ¿Cómo? ¿Cómo va algo verde? ¿Alte cuenta? No, no, no No quiero verlo Control aquí delta Entramos en la sala central Espera delta Estoy subiendo las plataformas Finalmente en la sala central Uy no Esto pinta mal Subiendo bajo ¡No! ¡Escuchan eso! ¡Buenos James! ¡Puenos James! ¡Peñados James! ¡Puenos James! ¡Escuchan eso! ¡Escuchan eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡O meinen ¡Aquí! ¿Qué te pasó? Estaba de tu lado, me mató ¿Estáis por Oti? No mames, otra vez Yo había matado a mí Es que tú traes a Sniper Me va a tirar una granada a ver si bromean ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Ok, ok ¿Dónde está afuera? ¡P*** madre! ¿Qué te pasa? ¿Pero no traes escopeta? ¿Por qué te mueres? Delta, entramos en la sala central Espera, Delta Estoy subiendo las plataformas ¡Qué detalle! ¡Homínido! ¡Seguente! ¡Homínido! 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 Vamos a ver, disparale ¡Homínido! ¡Seguente! ¡Homínido! ¡Homínido! ¿El güey ese te disparó? Vaya, por fin. El vientre de la bestia, más oscuro al alba. Uy. Oh, ca- Ya, ya. ¿Onde? Desde que vuelvan los Krill. Estoy de acuerdo. Me están buscando fríos. Ahí vas por allá. Mira. 8 de 11 llevamos, eh. ¿Quién va a abrir o qué? ¿Tú? 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 Ayúdame, por favor Bien, no podemos correr riesgos con el resonador Cole, Bird, quédense aquí a proteger la mercancía No hace falta que me lo digas dos veces Les avisaremos cuando pase el peligro Hasta luego No sé, hermano Estar así bajo tierra me ponen los pedos Cuando entramos Ponemos el resonador Y luego nos bajamos Así que todo lo dice Nice Eh, eh, eh ¿Por qué estarán de qué? ¿Y esa caída de mierda? ¿Qué carajo? Uy, está un poco Genial ¿Estás bien? Sí Un poco Un poco te guías esa caída, eh ¿Qué me decías? ¿Por qué son tan duras las escopetas o cómo? ¿Por qué son tan duras las escopetas o cómo? Porque... No sé Son eficientes Eficientes en qué sentido, güey? Es que es un arma que dispara con potencia, ¿sabes? Y el tipo de bala que tiene Esa escopetas Canónicas, ¿no? Esa, pues, ¿sabes? Escopetas reales, vaya IRL Con tu permiso ILR es igual a I love Eh, rabi No, porque es IRL Eso sería ILR Ah, IRL I I I I Rob Eh... U, Rob Llamo ¿Costas? Yeah, yeah, yeah Ya estás bien Córrele, güey Tengo a otro Aquí hay munición ¿Qué porra? ¿Te vienen correteando, güey? Yo aporté el güey Bueno, fue aporté Así, acá arriba hay munición Oh, vaya Oh, maman, este abrón Sí, sí Chingue, chingue Con su homínido Pero si le dices feo Se ofende, güey ¿Qué porra? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está el cuidado? ¡Arriba! Nada más, estás viendo a ver que viene el solo, ¿no? Uy, cobró Carga el arma Lo tenemos Si, soy ¿Dónde está el cuidado? No ¿Hay algo para allá o es por acá? ¿Hay algo para allá o es por acá? Por acá Por acá Por acá Vaya Puras pinches caídas, ¿eh? Aquí en esta misión Primero con mis primitos ahí abajo en las maderas, güey Luego se resbalan ahí bien cagados en el agua Estoy harto de fallar Sí, y ahora caen en una puta piedra Colapsa a la mitad de la cueva ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta Si nadie saliga Seguiremos avanzando Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo Nos guiarán hasta ahí ¿Trato hecho? Hecho Una granada, ¿no? Oye, ¿es eso? Clips Cúbranse todos Son negros Son negros Claro que no Son de color Que normalmente son Negro Ya se le acabo Son góticos Son góticos Van a seguir cayendo Lo gótico es negro Lo gótico es oscuro, ¿no? Negro Pues sí Es negro Es negro Bien, se nos acaba el tiempo Dividámonos para encontrar la estación Más o menos No necesariamente todo lo gótico tiene que ser negro, ¿o sí? Porque el gótico también aplica para lo rojo, por ejemplo Puede ser vino Espero estar en el camino adecuado ¿Sabes? Vino negro Ambos lo esperamos Vino tinta, güey Así rojo oscuro Enemigo localizado ¿O oscuro es negro? ¿Quién sigue? Oh, chaval Oh, chaval ¡No! Merda No, pero... Te podía revivir, mamón Te podía revivir Te podía revivir Ah, perdón No se puede derrumbar No se puede derrumbar No se puede derrumbar Perdón, perdón, perdón Dividámonos para encontrar la estación No, pero pues es que aparte de la cámara, güey O sea... Nada más debe haber una calavera roja Espero estar en el camino adecuado Sí Hazlo por los espectadores Por tus fans de YouTube No, tengo fans, güey ¿Cómo no, güey? Marcos, ¿dónde está afuera? Revísala, no, no Yo no puedo ver una clara ¿Ya viste, culero? No, es que... No, pues es que no es que no pueda... O sea, no es que yo lo termine, güey Es que de huevos se acaba Dividámonos para encontrar la estación Como en el tren Mmm... A la vez, güey Espero estar en el camino adecuado Sí Ambos lo esperamos Malchoto, güey ¿Qué te pasa? Aquí vienen Marcos, toma esta afuera No, no, puedo detradar Mmm... Está mal ¿Te cambiaste de camino? Ah, no Ese cabrón caminó hacia atrás Que bien Por favor Ya lo vi ¿Ya ves? Ya ¿Quién me está disparando? Curioso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es que de hecho no podemos cambiar de camino, güey Por ejemplo Por ejemplo, ahora tú vas por arriba y yo por abajo Pero aunque... Físicamente se... Podría Ah, ya se juntaron aquí creo, ¿no? Todavía El segundo Aunque físicamente es podria para Jers, no se puede Arroja Marcos, toma esta fuera ¡Muede a tu mujer! ¡Ga! ¡Muede a tu mujer! ¡Muede a tu mujer! Marcos, toma esta fuera ¡Que me mata! Me matas Puta madre Te rushe un vato ¿Por qué rusheas, cabrón? ¿Por qué rusheas? Mejor descarga el sonido en MP3 Ocupa menos espacio No, pero este es el primer Ah, perdón Es que tienes tu iPhone Bueno Tienes tu iPhone 11S Plus ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el iPhone más actual del 11, no? El 16, no ¿El 16? Bien, se nos acaba el tiempo Dividámonos para encontrar la acción No, 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 no Tienes tu iPhone 15XS Pro Con 4TB de espacio ¿Qué decías de tu Redmi? Bien, se nos acaba el tiempo ¿Qué decías de tu Redmi? ¿Estaba bien? Un 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 procesador Red Puta madre Red Dragon Si Ambos lo esperamos ¿Un Red Dragon? Si, un Red Dragon Prof Ya Un Red Dragon de La última generación Ya ¿Pero quiero apuntar? Joder Anda, disparando a un chabón Deja, lo mato ¿Quién sigue? Marcos, ¿Dónde está afuera? Pero no rushes, cabrón, no rushes Con una chingada Deja de ruchar ¿Ya pudiste, güey? ¿Ya pudiste, güey? ¡Pero piga otra pared! ¡Cabrón, pígete la puta pared! ¡Pégate a la pared! ¿Qué haces, león? ¿Qué haces? El sol está a punto de salir El sol está a punto de salir Bien, se nos acabó el tiempo No mames, que perder ¿Cuántos intentos llevamos, güey? Dividámonos para encontrar la estación Espero estar en el camino al ecuado Sí Ambos lo esperamos ¿No qué? ¡Enemigo localizado! Oh ¿Qué pasó? Güey, ¿por qué te pasas y dejas bichos vivos, cabrón? Te van a matar luego Puede que supongan un problema más tarde Mejor uno por uno, con calma Buena Buena ¿Dónde? Buah, chaval Buena No Mejor ¿Dónde? Píjate Su Tengo No Perdón Cuueros Cuérdalo Cá Co No 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 Se atiquió todo Buena Vamos Aus Gracias A saber cuánto dura esa mierda Gracias a Dios que se bugeó a secundar su mano Por favor Bien Un aplauso, creeper, un aplauso Grande Ixos Pues es que tú güey Nada más querías andar rushando de huevo No, tú eres el que rushaba Yo Ya la ve Yo no juego En tu pantalla No, pues ahí van a ver como la jugué del culo Obvio Siempre Yo te dije no rushes, cabrón Que eso no es de Dios Luchar es cuando yo no estoy contigo Quítate güey, quítate Ah, maldición Ah, hammer boost Echa de bolas Como que viene No, monst No, monst No, monst No, monst No puedo dejarte, Dom. 20 de 36. ¿Qué es esa madre? A la jaiba. El vientre de la bestia titán furioso. Uy, no me gusta esa zona, güey. Sí, ya sabía yo. Qué duro que es ese tubo, ¿no? ¡Bro! ¿Dónde estamos? No, es que nos damos de conversa en cinemática siempre. Parece que es. Ah, pinche dios. Ya lo vi, güey. Ya vi que tiene, ¿cuántas? 8 patos. ¿Y cómo matamos a esa madre? ¿Pero por qué me muero, güey? ¿Por qué? Huele a lobo. El lobo mata. ¿De ahí? No entiendo, o sea, ¿qué hago? Corro detrás de mí, ¿qué pedo? No sé, chico. No sé, chico. Ya te vimos, cabrón, ya te vimos. Vamos. ¿Tú no te mueres? Sí. ¿Y qué pedo? ¿Por qué? Ahorita me quedé tieso nada más. Para ver si te morías tú y me morí yo. ¿Qué pedo? Pues hay que... A lo mejor hay que correr hacia atrás, ¿no? ¿Hay que hacer qué? ¿Qué pedo? Pero no entiendo, o sea, ¿por qué me muero si no ataca ni nada? Huele algo muy atento. ¡Qué verga! ¡Pinche years mal hecho, güey! ¡Pinche, este! ¿Cómo se llama? ¿Remaster mal hecho? ¿Qué se hace? O sea, no. A ver, a lo mejor es por otro lado, güey. Ah, es que a lo mejor hay que correr por este lado, güey. Por la izquierda. ¿No? Ya hay menos espacio en la izquierda. Vente, vente. Corre por la izquierda. A ver. Esto es que no entiendo. A ver ¿Qué dice el objetivo? Mata al corso Regrúpate con Vertical ¿Pero cómo? Pregúntale a tus Arroyos, escuchas Vete a la verga, no hay nadie Si quieres lo busco, ¿quién fa? Viste como Un tutorial de Un tutorial de A ver, échate para atrás, güey Vente, vente Ah Ok Yo no entiendo nada Ah Qué basura de jefe, ¿no? ¿Cómo le hacemos daño, güey? No, porque rebotan ahí las balas Ahora va a este lado Dos, nada más Atrás, mira O sea, en la fracción de segunda En la que levantan Antes de que den el golpe Es donde tenemos que aprovecharse el daño No Abajo, abajo, abajo En la polla Hay que participar en la polla Vaya mierda, ¿verdad? Si, te iba a decir que basura de jefe Nada más le disparamos sin chinga, ¿no? ¿Para qué nos muevemos? De hecho, le podemos disparar a través de ella, vi, perdón Ándale, brico Llega y spameale, güey Pues, marca daño Yo supongo que sí Si quieres, declaro una granada A ver, espérate Si, me lo hizo Ahora le di en la boca Ah Espera, el creeper Dale Tiene que haber alguna manera de pararlo ¡Desgraciados! ¡Oh, creeper! ¡Oh, es porque salen chavitos! ¡Oh, es porque salen chavitos! ¡Oh, es porque salen chavitos! Para procediendo, ¿ok? Tú dispara en el apoyo Yo le disparo en la boca ¿Qué es eso? Cada quien lo que le gusta ¡Oh, creeper, ojo! ¡Oh, puta madre! ¡Ah! Conseguí que me he muerto Gracias Yo le iba a reiniciar el toro No, no, no ¡Desgraciados! ¡Ábrete, güey! ¡Ojo! ¡Espálida aquí por la espalda! ¡No! ¡Me derribó, me derribó! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Me derribó un chavito! ¡Espálida por la espalda! ¡Ah, es que explota! ¡Vaya, se rezo! ¿Otro? ¡Ni siquiera le ha hecho daño! ¿Otro creeper, otro? ¡Cabrón, se volvió a trinchear! Creo que recién le hacemos daño porque se escucha ruido ¡Dedos rotos! ¡Van de! ¡Mata a un corso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira tu papá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien vergas el güey! ¡Mírame! ¡Hasta se acerca, mamón! ¡Hasta se acerca! ¡Verdad, sí! ¡Ah, mira, sí! ¡Se murió! ¡Justo a tiempo! ¡Sí, justo a tiempo para besarle el culo! ¡No puedo creer que hayamos fallado! ¡Cowl, aún tienes el resonador! ¡Arrancado, configurado y listo para ser! ¡Son esas palabras, eh! ¡Pinche jeer es nada más grosero y...! ¡El sol está a punto besar! ¡Muévanse! ¡Violento nada más porque sí! ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Ya, ya! ¿Vaday ya? ¡Gracias!